Y en casa, pues les quiero decir que se han cerrado las llamadas en este momento. Hemos cerrado llamadas, vamos con el último dueto de esta noche. Mucha suerte, Gustavo Bricia, y a cantar. Supe la verdad, que no son de tus motivos. Si en el juego del amor, ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, gloria si es necesario por los dos. Aquí en mi corazón, no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré si es necesario por los dos. Y en mi corazón, no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar. Inocable es tu lugar. Inocable es tu lugar. Inocable es tu lugar. No te voy a olvidar. No te voy a olvidar. 10, Amparo, 9, el club de fans, 9 y la mesa de los creadores, felicidades Bricia, Belinda, calificación para Gustavo, 9, Amparo, 9, club de fans, 8 y la mesa de los creadores, estamos viendo las últimas calificaciones de esta noche, a vestidores, felicidades.